PILA, PILA DE AHORROS Es lo que te da Antillana Superfood Con su nueva tarjeta de descuento Antillana Discount Card ¡Se acabó el abuso! Sí, ven Antillana Superfood del 1339 de Giron Avenue en el Bronx Pide tu tarjeta de descuento Y por cada dólar que consumas Ganas puntos que se convierten en dinero en efectivo a la hora de pagar ¡Pero es que se están volviendo locos! Sí, estamos locos Y tú, ven a buscar tu tarjeta de descuento Para que aproveches la locura de precios bajos de Antillana Superfood ¡La número uno! ¡Se acabó el abuso! Ya sabes a qué país quieres ir Ten listo tu pasaporte y elige qué parte del mundo quieres conocer Tenemos la más amplia variedad de aerolíneas que te llevarán a tu destino Cuando quieras, donde quieras Como tanto lo has soñado Relájate, nosotros hacemos el resto Raquel Travel Agency En 2022, hicimos historia Este año, regresan los Latinos Awards NYC, segunda edición 25 de mayo, 7 de la noche Transmisión en vivo por Bonches Latinos TV No te lo puedes perder Boletas a la venta en las oficinas de Bonches Latinos Miradur ¡Suscríbete al canal! Para nosotros es un placer, como todas las semanas, compartir con cada uno de ustedes Y en el día de hoy, como habíamos anunciado Tenemos una figura especial de la música dominicana y latinoamericana Porque realmente hemos disfrutado durante todos estos años Muchas cosas importantes de la música Y hasta la semana pasada que estuvimos en el documental del rock latino y dominicano Que está realizando Edi Corradin Aquí en los Estados Unidos y en la República Dominicana Quiero destacar y agradecer a todos nuestros patrocinadores Que todas las semanas están con nosotros Y primeramente al mejor servicio de taxi de la ciudad de Nueva York Old Town Car Service Ahí está el número de la pantalla 718-543-7777 Old Town Car Service Así que si usted quiere un servicio de taxi de calidad en la ciudad de Nueva York Old Town nosotros vamos a recomendar Pero también si usted quiere comer a buen precio No barato, a buen precio Y la mejor comida del Bruns Voy a recomendar el Económico Restaurante El Económico Restaurante que está en el Bruns Ahí está el número de teléfono para sus pedidos Es súper, súper, pero súper rápido Al 718-601-5577 El Económico Restaurante Hazir Construction en la República Dominicana Llame a nuestro amigo Amigo Waldi Payano Al 829-470-5784 Si usted quiere vivir cómodo O usted quiere vivir bien en San Francisco de Macorís En la salida de la capital Llame a Hazir Construction Aquí Bueno, quiero recordar que nosotros Esta entrevista En el día de hoy La podrán ver A través de Bonches Latino Descargando la aplicación Y en nuestro website BonchesLatinos.com Estamos ahora mismo en radio también Simultáneamente En Dominican Internet Group En Win Telecom para la República Dominicana Y Win TVO para todo el planeta Estamos en la plataforma Más poderosa de los Estados Unidos Estamos en Roku TV Así que usted puede ver en Roku TV Todos los programas de Bonches Latinos TV Quiero destacar también De que nosotros Damos las gracias A más de 800 mil personas Que están viendo este programa En el día de hoy A todos ustedes Muchas gracias Atención República Dominicana Aquí se van a decir cosas Que ustedes no sabían Gracias A nuestra productora A la mejor productora Yo se la quité A Robertico Salcedo Para que sepan O sea Yo me la traje A los Estados Unidos A nuestra productora Karina Rivera Ganadora de cuatro soberanos De seis soberanos Seis soberanos Así que yo no tengo Una cualquiera Aquí Gracias A mi amigo DJ Jose Que bueno Está conchando hoy Él está conchando Él anda en un motocito Conchando en Manhattan Un motocito Harley Sí Sí Cada vez que me topo con él Le digo ¡Eh, conchero! Gracias de verdad Gracias Por que esto sea Una realidad Y por qué no Disfrutar en este momento De Una voz privilegiada En nuestro país Un tipo que Cuando Nosotros Asustados Íbamos a los conciertos Él creyó En ese proyecto Y ese proyecto Está Entre las tres Mejores bandas De rock Dominicano De la República Dominicana Yo no sé Si él está en primero En segundo En tercero Pero Está en esos tres Y realmente Hay que destacar El gran trabajo Que ha hecho Al Haddock Y nuestro amigo Mariano Mariano, ¿cómo estás? Un placer Una presentación Así que hacemos Después de esta presentación No, si tú quieres Dejamos esta vaina Y nos paramos No, ya vamos a beber Estamos bebiendo Vino hace rato Ustedes cometieron un error Y lo voy a decir Aquí en el aire Ustedes debieron hacer Que yo no maneje Y que no tuviéramos Que buscar parqueo Y mandarme a buscar En el Old Town Taxi ¿Verdad que sí? Bueno, sí Debimos de hacerlo así Debieron hacerlo así Porque por aquí Esta zona Es muy concurrida Y duramos 20 minutos Encontrando parqueos Y grande es cuando hay Y grande es cuando hay Juego de los Yankees Exacto Entonces estamos cerca El Yankee Stadium Entonces yo creo Que su marca Debió ahí aportar Esa parte Pero logramos Encontrar parqueo Placer tenerte Con nosotros Super De verdad que nos sentimos Contentos Porque Compartir contigo En este ambiente Amigable Con ese grupo De Tigre Que está allá afuera Nuestra productora Karina Rivera ¿Cómo se llama Tu guitarista? Te hablamos Muchachos Está aquí todo el mundo Está aquí todo el mundo De verdad que sí Vamos a comenzar Inmediatamente Hablando de De las cosas Que tiene este año 2023 2024 Que viene Ya está aquí Primero saludar A todo el que está Viéndonos ahora Un saludo inmenso Un abrazo Como si fuéramos Hermanos todos Y que se conecten Con ustedes Es un No tiene precio Que el dominicano Vea A sus artistas A sus amigos Que sepa Lo que está sucediendo Aquí en New York Tanto en Dominicana En otros países Uniendo la diáspora Eso es Invaluable Y que nos tengan A nosotros hablando Con ustedes Que estemos en sus hogares Ya sea en cualquier aplicación En teléfono En cualquier dispositivo Eso es chulísimo Entonces Wow Primero ese saludo Afectuoso Y a nuestros amigos Que están por ahí Que ya le comenté A Ale García Un amigo cantante Te vamos a traer Para acá Para el programa también Y él está en sintonía Con nosotros Para este programa Saludo para él Háblame de Ileso Wow Que bien que comenzamos Por eso Bueno Claro Comenzamos por el polo De ahora Ileso es lo nuevo Que vamos a hacer Somos Al Haddad Aquí hace 26 años Arrancamos ya en full En 97 Decimos en full Porque cuando uno Hace un hobby En Chercha Va a un concurso No Pero cuando Algo más serio Cuando uno hace en serio Y comenzar en el 97 Y lanza un tema Ya ese es el inicio Formal Quizá 96 de diciembre Y luego de pasar Tantos años Yo ver tanto Que nosotros Estamos grabando Y lanzando temas El nuevo es Ileso Ileso es una versión Estamos versionando Una canción De Teodoro Reyes Una chulería Que yo amo a Teodoro A Teodoro Reyes Me encanta a mí Conocí creo que a su hija Hace un tiempo Digo creo no Conocí a su hija Hace un tiempo Y él grabó esta con Romeo Romeo que todos lo amamos Que bueno Un baluarte de la música Pero nosotros la versionamos A nuestro estilo Porque nos da la gana Entonces a la gente Le va a encantar Y creo que le hemos hecho Un varios programas Y la estamos haciendo aquí Girando en los Estados Unidos Para que la gente Vaya conociéndola Como va Aunque lleva metales En la grabación Va a llevar metales Tipo ska Tipo ese sonidito Que a la gente le va a gustar Bien pop Bien brincadera Bien Para meterle otra pila El Hadaki no solo es balada Recuerda que el Hadaki También es movido Así que Tiene un tupa tupa Muy chulo Chulísimo Entonces y eso Para variar un poco El tema De los ritmos Gaga Y soca Que estamos usando En el dembow Dominicano El dembow dominicano Que se ha adueñado El planeta Para variar un poquito O sea Vinimos nosotros Y vamos a poner un sasocito Tipo el Hadaki ahora Para que la gente Recuerde eso Y sí Y todo el mundo Lo va a brincar Y gozar Así es Mira Tuve la oportunidad De ver Ileso En una participación De ustedes Aquí En la zona Triestatal La ciudad de Nueva York Y yo me sentí Sumamente contento Porque al verte cantar Igualito Que veinte años atrás Óyeme Es increíble Y más Y más en este En este ritmo Tan pegajoso Que Porque es diferente Lo noté tan diferente Que entiendo De que eso va a ser Un palo Bueno Y ojalá La gente La gente Se lo tome Para el personal Y diga Vamos a pegar Este tema De al Hadaki Porque al Hadaki Es del pueblo Al Hadaki Aquí en Estados Unidos La gente en la calle Ey loco Tu música Yo crecí contigo Que aquello Que el otro Igual en todas las ciudades Que hemos estado Y no solo los dominicanos Sino de muchas nacionalidades Que nos dan ese Palmarazo en la espalda Loco Que chulo Que bien Y volver a tener grabaciones Hemos tenido grabaciones La gente no lo sabe Pero hemos tenido muchas Grabaciones No muchas Hemos tenido unas cuantas grabaciones Fuera de los álbumes Y la gente se las sabe Las piden En los conciertos Pero El volver Ya vamos a estar de nuevo Haciendo videos Haciendo cosas Nos emociona No solo tocar Porque tocamos todo el tiempo La gente nos pregunta Y ustedes están por ahí Si Si estamos tocando Y luego nos dicen Ah pero yo lo vi en Macorís Ah pero yo lo vi en Charlotte Ah pero lo vi en esto O sea Vamos para Ecuador Si Dios permite este año Vamos a conectar de nuevo Con nuestros amigos allá Ecuador Vamos para Colombia Vamos a estar en Panamá también Así que Y ojalá se nos pegue a Europa Por fin Nunca hemos ido a Europa Pero Wow Anhelándolo Pero este año Hemos retomado la carrera Como de estar en la palestra Otra vez Mira yo quiero preguntarte Porque realmente Esto ha sido Eh Eh Un momento Emocionante Del Del De Al Jadaqui Porque Estás en los Estados Unidos Y no te han dejado respirar bien Donde cae todo el mundo Pero Quiere contratarte Quiere contratarte O sea Si Eh Y la gente está contenta ¿Será la falta De Que tenías O la falta La gente Quiere escuchar Regresar A esos tiempos Y escuchar Lo nuevo Porque sabemos Que Al Jadaqui Es un ícono De la música Dominicana Y para nosotros Para nosotros Los dominicanos Eh Verte Tenerte Es Es Eh Un privilegio Ahora Quiero Entrar en detalles Contigo De algunas cosas Que la gente No sabe Dale Tú crees Que no saben Eh Yo creo Si yo creo Mi público De los Jueves No sabe Ah Te gusta El ambiente Musical Que está viviendo América Latina Con esto Del reggaetón Del dembow De De Las malas Palabras De las O sea De ese tipo De ambiente Que se está viviendo Eh Vamos a ser sinceros Sinceros Es que Siempre hubo canciones Que cantaba Todo el mundo Underground Como en los barrios Que tenían doble sentido Y cantábamos Todo el mundo Cantaba Habla Durán Este radio De microondas Cantábamos canciones Con doble sentido Todo el mundo Escuchaba Eh Doble sentido Pero que tenía Que descifrarlo Ahora no Puede ser No Y algunas canciones En inglés Que decían Una palabra fuerte Vamos a decir Mala palabra Pero eran Un rap O algo Que decía Algo tan fuerte Que hasta la mala palabra Pegaba Pero no hacerlo Como descarado No creo Creo que también Latinoamérica Está viviendo un momento Donde hay música De todo calibre Hay música En todos los estilos Estilos Perdón La música alternativa Está tan Variada Tan poderosa Que fíjate Lo que está sucediendo Que los mismos Que se unieron Al movimiento Reggaetón Y la música urbana Están variando Está grabando Turismo Una bachata Shakira Un pop Como ella hizo Tal vez como tú Volvieron a eso Esta otra chica Miley Cyrus Que comenzó Con flowers I'll give myself flowers Yeah Tú entiendes La Rosalía Hice un merengue O sea Estamos ya uniendo Todos los ritmos Y eso Eso me gusta más Más Que lo otro que tú dices Yo creo que No sé si llega A los oídos De un Bad Bunny De una gente así Tan poderosa Tan influyente En la música actual Pero que ellos Puedan utilizar Ese power Ese poder que tienen Como para limpiar Un poquito la cosa Y dejarle algo A los chiquitos Tú sabes A los muchachitos A dejarle algo Más Más sustancial Porque tienen el poder En estos proyectos nuevos Que estás haciendo Este estilo De música Que escuché Con esto De ileso ¿Te atreverías Tú Al Haddock Y la banda De hacer una mezcla Con Con el Alfa Me gustaría grabar Con Chimbala Con Chimbala Me encanta Porque Chimbala Atención a este corte Karina Atención a este corte Atiende esto Atiende esto Dame Dame a Mariano Por favor Dame a Mariano ¿Te gustaría grabar Con un dominicano Del ambiente Con quien te gustaría Hay varios urbanos De todos los países Pero si yo grabo Con Chimbala O con Bulling Que tienen como Esa calle Esa son Pero sano Son como tan Consumibles ¿Ya tú te imaginas Haciendo algo Con alguno de ellos? Claro Ojalá y nos juntemos Yo los dime ¿Te gestiono con Bulling? Sí Vamos a grabar con Bulling Es que tienen Una jocosidad Un sabor dominicano Y no llegan como Al extremo No llegan a decir Una cosa vulgar Tan fuerte Porque tú puedes decir Una mala palabrita Que se te safe Un tema Y yo soy pana Yo soy pana Yo he compartido Con muchos urbanos Y comparto Y cuando nos vemos Nos hablamos chévere Y nos queremos Pero ellos me entienden Ellos saben Lo que yo quiero decir Lo que pasa es que No manín Tú sabes Que si no le meto candela No me pego Y es verdad Porque algunos de ellos Tú sabes Llegan hasta ahí Y por ahí han hecho su carrera Y Dios los bendice Por eso Sí exacto Pero no le dejan Al otro O sea No le dejan No me dan el chance De que mis hijas Quizás no Usted tenga que taparle Los oídos ¿Qué dijiste fulano? Pero Chimbala Bulling Hay un grupo Que lo han hecho Y no han necesitado Tanto Tanta vulgaridad Bulling es chistosísimo Y hacen unos ritmos Los ritmos Los que le produce Bulling A mí me encanta No sé quién es A mí me gusta Vaquero Tú sabes Me gustan todos Esos que están Haciendo esos ritmos Que tienen El dominicano Por dentro Chimbala Chimbala Lo hace Todos los temas Geniales ¿No entiendes? Y fíjate Que Chimbala Cuando se une Con un extranjero Se pegan las canciones Sí exacto Hay otros Que quizás Tienen más power Se han unido Con artistas extranjeros Y el artista Como que dentro De la canción Es el que brilla Porque No llevan Algo Algo Consumible A la canción ¿Qué opinas tú Ahora que estamos En este ambiente Y en buena onda Yo los felicito A todos Que salieron de un barrio Y están haciéndolo En este ambiente Que estamos tratando Ahora mismo Hace Unas semanas atrás Romeo Bulín El tema De la suegra Ah no lo he oído No sé No sabía No escuchaste Pero si escuchaste El escándalo No 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 escuchaste El escándalo No no Tengo 20 días Tocando Y viajando Y rodando No me he dado cuenta De lo que pasó Ah ok perfecto Ok ¿Qué pasó? Bueno ellos Les censuraron En la República Dominicana El tema La suegra A Romeo Santos Y bueno en el video Sale Bulín Ok Y eso ha sido Un escándalo Y es cosa Es plebe El tema Bueno Él manda asesinar A la suegra Ah no Y por ahí se va Romeo ¿Qué pasa? Bueno Romeo dijo En una entrevista O en un live Que realmente Él lo que quería Era destacar El valor De la mujer No no Yo no sé Por dónde fue Que vino Pero realmente Entiendo De que Hay Hay una línea De respeto Y más cuando Se trata De una mujer Vamos a ser Claro O sea Yo estoy en el mundo De la música Yo no voy a hacer Yo no voy a pasar Algunos límites Yo el que quiera Que lo haga Pero Hay que dejar Algo Cada uno De ellos De los que producen Y hacen música Romeo que es una Ella es un Baluarte Vamos a decir Un baluarte La música latina No dominicana Latina Debo cuidar Un poquito Esas cosas Porque él Va dejando Una estela Y a seguir Entonces Hasta con Si él dobla Un dedo La gente Lo va a doblar El dedo ¿Funciona espectáculo Público En la República Dominicana? No, no Olvídate de eso Y si prohibieron Oh gracias ¿De qué me olvido? De espectáculo Público De espectáculo Público Para ti no funciona No, ellos dejan Que pase lo que sea Ya eso Y después que se hicieron De dinero Entonces quieren quitar El tema Entonces dejan A todo el mundo En la televisión A todo el mundo Que haga lo que sea Y todo el mundo Quiere hacer lo que sea Y por eso Un muchachito viene Agarra y da una puñal Y dice Pero yo puedo hacer Lo que sea O sea Lo que sea Trae lo que sea Hay gente que habla Que no Que sí Que son influencias Que todo influencia Yo soy publicista Yo di cinco psicologías En la universidad La psicología del humano Va con lo que ve Con lo que consume Con lo que vive El medio y el ambiente Que no es lo mismo El medio ambiente Entienden Entonces Son las mismas cosas Y no se unen Las palabras Pero La idiosincrasia Del ser humano Es O soy follower Sigo lo que está sucediendo O creo algo Para que me sigan Entonces los que crean También son Influencia en eso Las redes están llenas De influencers No son influencers Son instagramers O youtubers Exacto Influencers Es Steve Jobs Así es Es un influencer Te influencia Te dice Te dijo Te hizo Te hizo Hay influencers Bueno vamos a poner A los folks En un influencer Porque lo siguen Porque quieren hacer Lo que él está haciendo Pero que haga bien O haga mal Haya él Pero tiene que cuidar La parte de influenciador Entonces yo Por eso te digo Espectáculo público Ha dejado que todo el mundo Haga lo que le dé la gana No funciona No funciona Actualmente Estamos viviendo en una etapa Crees que es el mejor momento De la música dominicana Por lo que se está viviendo En este momento Y porque quiero hacer Una entrevista diferente Y quiero que me digas Cosas diferentes A lo que en otros programas No te han preguntado Entonces Este momento Que está viviendo La república dominicana Es mejor Que en el tiempo Donde Juan Luis Guerra Sonó Que porque Re que te sonó El merengue De los ochenta Que sonó Y re que te sonó El rock En español Incluyendo Al Hadáquito Que profundo A Como se llaman Estos muchachos La tribu del sol Entre otros Es este mejor momento Que esos momentos Que vivimos El tema es Ponerlo sobre una balance Y evaluar O sea Si tú pones Lo que está sucediendo Con dominicana Muchos artistas pegados Mundialmente Artistas dominicanos Pegados Mundialmente Pero tú sacas Entonces el balance De lo que va a suceder De lo que está dejando Ese artista Que no sea un escándalo O que es una persona Que está súper pegada Quizás por lo que hace No por la música O sea Por lo que hace Como figura Como entertainer Por ejemplo Allá hay entertainers Famosas Chicas Que ahora están pegadas Ni el nombre voy a mencionar Porque No sé Lo que están pegadas Es por lo que han hecho Exacto Que se han encuadrado Que se han hecho muchas cosas Que esto Y que dicen Pero el valor musical Si tú dices Entonces la pregunta Es esa Yo te tengo que responder Con la respuesta Sobre eso La música no está En un buen momento Pero si los artistas O los entertainers Dominicanos Están en un muy buen momento Tenemos a Juan Liguera Sigue haciéndolo Tenemos a muy buenos artistas El Torito Paroy Estaba muy bien internacional Tenemos a Gillo Salande Matando Los salseros dominicanos Están conquistando Sudamérica Tenemos al Merengue Reviviendo Buenísimo Con Manny Con Gabriel Con Los nombres Se me escaparon Pero ustedes saben Los que están matando El Merengue ahora A la Hazard ¿Cómo se llama el moreno Este que toca el piano? Ese muchacho me encanta Terrible Terrible ¿Cómo se llama Karina El moreno ese que toca el piano? ¿Cómo se llama? El loco ese que toca el piano Ese tipo Que salió con Bad Bunny El chamaquito Que hizo el tema con Bad Bunny Ese panita Eso es el renacer del Merengue Con otra vibra Entonces la música dominicana Tiene buen momento Los bachateros siguen en pie Siguen matando la liga Los artistas de otros países Están cantando Merengue y bachata ¿Qué significa? La música dominicana Está conquistando el músico Pero lo que están haciendo Los números más Son los otros que están cogiendo La música dominicana ¿Te fijas? A menos que no sea uno Que se pegó con una super mala palabra Damián Alpechao Un aplauso para ti Tú estás duro Tú estás durísimo Yo tengo Espérate Yo tengo los rangos Para decir todas esas cosas Porque ya yo lo hice Sí, exacto Ya yo lo hice Ya yo dejé mi legado Entonces Si está bien o está mal Lo que yo diga Bueno, allá quien sea Pero lo estoy opinando Sí, sí, claro Y así viene este programa a opinar Exacto Esto es en confidencia Por Bonches Latinos Donde nosotros En el día de hoy Tenemos un ratito Así que no se mueva de ahí Porque nosotros Vamos a ir a una brevísima pausa comercial Y cuando regresemos Vamos a hablar Finalmente Un poquito más de la música Pero luego vamos a hablar de deportes Ay Porque el hombre sabe de deportes Vamos a hablar de lo que pasó En la serie del Caribe En el clásico mundial El Eliseísta Así que regresamos en breve Señores Volvemos ahora En 2022 Hicimos historia Este año Regresan los Latinos Awards NYC Segunda edición 25 de mayo 7 de la noche Transmisión en vivo Por Bonches Latinos TV No te lo puedes perder Boletas a la venta En las oficinas de Bonches Latinos Miradour Hace mucho tiempo Durante todos esos meses Que estuviste Conchole Ahora solo me queda chatilla Ey ¿Y qué plana que tú tienes? Pila de data por pago win Yo tengo internet en mi celular El mes completico Por solo 495 pesitos Y en todas tus apps Pa' que lo sepa Más data que no En todas mis apps Y en todo mi internet Pila de data wing Pila de data wing Pila de data wing Pila de data wing Dame pila de data wing Y a mí Y a mí We've got your back Road Warriors You're hitting the road And we're helping you Get there with confidence So skip the counter And choose any car in the aisle Be the boss of you National Car Rectal ¿Cómo desean llegar al destino? Si en autobús Tal vez en el ferry O quizás en avión Tenemos gran variedad En planes de grupos Para visitar cualquier parte del mundo Hoteles, gastronomía City tours Transporte El destino no importa Ustedes deciden Nosotros hacemos el resto Raquel Travel Agency Tu servicio con experiencia Yo voy a tener que dejar de comer Porque yo me estoy viendo una panza Y le dije a Karina Que en este momento Me dieron un corto más Un poquito más Más cerca Señores, estamos escondiendo la panza a los dos Y eso que yo he rebajado 20 libras He rebajado mucho 20 20 libras En dos meses Yo vengo de una cirugía Yo tenía un par de semanas Que no podía hacer el programa Porque me saqué unos cordales Y ya tú sabes Eso era chupando Calimete Sopita Y ya Ya yo salí de esa vaina Y me la maté esta semana Mariano Entonces entiendo De que si tú no fueses cantante Fuera Crónica Deportivo Totalmente ¿Es verdad? Total Yo Vladimir Di Legales Que éramos amigos Andábamos para arriba y para abajo Andábamos en chancleta los dos Me decía siempre Loco ¿Y que tú le sacas A todos esos periódicos de deporte? Es verdad En serio Yo llenaba la macota del colegio de deporte Claro Y le hacía los logos de Metallica La cosa Porque yo soy publicista desde Tequito Y estudié publicidad Pero Blavie Mil le decía Tú no le ganas nada a eso Loco Loco Ponte en la música Porque yo Mi pasión son los deportes Yo soy tan apasionado a los deportes Que he descuidado la música Por ser fanático Y por ser Pero también Tenía mi programa de radio Hacía el segmento de deporte Comparto con muchos Y muchos Con muchos Los cronistas deportivos dominicanos Y unos cuantos de fuera Y unos que vienen aquí Johnny Trujillo Mi hermano Ese es mi pana Johnny Trujillo También Los muchachos de ESPN Son mis pana Ahí está la pelota Esos son mis pana Y Allá Le he sacado Un provecho de algo Que voy a hacer Con los deportes Y como tengo una empresa De producción de eventos Me voy a meter Muy de lleno Con eso En serio ¿Cuál es el deporte Que más te gusta? No puedo descifrarlo Porque es que cuando está la NBA El basquetbol El basquetbol soy loco Estuve en el distrito Ahora viendo el baloncesto Del distrito nacional Estuve ahí Canté el himno Pero fui a todas las finales Fui a todo Me fui con un equipo El béisbol dominicano Soy loco con el Licey Soy fiebrú Con el Licey Yo peleo por el Licey Yo soy de esos tipos Voy al play Voy a Apoyo Lice Perdón Mi amigo Aguilucho Demasiado amigo Aguilucho Y de los gigantes Demasiado Y escogidistas Bueno yo soy de los gigantes Y soy pana entero Del staff Del mercadeo del escogido Soy pana de todos ellos Y vamos a trabajar Algo en conjunto El escogido este año Ha firmado como 40 gente El escogido va a dar duda Son panas Son No de todito David Díaz Ah David Díaz Es mi hermano Pero David Díaz El dirigente De San Francisco Ese es mi hermano David Díaz Saluda David Que tuvo una operación ocular Hace poco Y lo vi Hablamos por cámara Gracias a DJ Joseph Que nos puso Y David cuando está en la selección Yo me siento cerca del Para David Entonces apoyo A las selecciones dominicanas Todas Me gusta el tenis Yo juego un poco de tenis Juego a que vuelva a los sextos Digo paquebol, pelota, softball Natación, voleibol Dirigir equipos de voleibol femenino He ganado torneos dirigiendo baloncetos masculinos Todo A mi me encanta ¿Necesita la República Dominicana Más apoyo en el deporte? ¿O tú entiendes que está bien? El 25% de los países del mundo Necesitan más apoyo Pero Dominicana No canaliza el apoyo Donde debe canalizarlo O sea Tenemos el cuerpo El atleticismo En la ¿Cómo se llama esto? El ADN del dominicano Es una mezcla de tantas razas Que tenemos el cuerpo Somos tan atléticos Y fíjate lo que pasa Con los beisbolistas Los peloteros dominicanos Que dicen Dientes Esos tipos son Pero es por todo lo que trae El ADN dominicano Y en atletismo No le hemos sacado el provecho Todos estos muchachos Esta garza que tenemos Allá Que esos países africanos Estos países Jamaica por ejemplo Que si los desarrollan Y allí quizá no creen Pero podemos sacar Unos cuantos en atletismo No solo No solo Estos muchachos De 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 Perdón De Monteplata No solo El grupito de Monteplata Hay más Y podemos sacarle Y quizá eso Le da turismo al país Le da Patrocinio de otras marcas Las marcas vienen Y ponen empresas Lo que tú me quieres Dejar dicho Es que el dinero No se ha repartido Como se debe Por ejemplo Las reinas del Caribe Se llevan un dineral Totalmente Pero no creas Que lo da el gobierno El comité olímpico internacional Tampoco Cristóbal Marte Y el Creso O sea Esos se fajan A buscarle a las reinas del Caribe En su cuarto Y Cristóbal Marte Si no hay para un viaje El pone lo que falta Pobre va a quedar Pero No solo Y no solo la proteja En las reinas del Caribe El gobierno tiene que decir Ok Esto es un emblema Del país Y marca dominicana Y vamos a darle A todas ellas Esto para que las niñas Se emocionen Lo están haciendo En medida No es todo Pero hay una cosa Si tenemos El deportista dominicano Como hizo Jamaica Y Cuba Y Cuba Atención Juego olímpico Cuba Nos lleva Siglos en medallas No nos lleva Dique medallero Siglos en medallas Nos lleva a Cuba Y todo el mundo Piensa en Cuba Cuando piensa Y la gente Y la gente quiere ir Y la gente quiere ir a visitar Cuba Y la gente quiere invertir cosas en Cuba Y las películas se firman en Cuba Y todo Cuba Pero es por el deporte Porque la música cubana se estancó hace mil años Pero el deporte sacó la cabeza En dominicana La música está esto Pero el dinero se queda en otro lado Y los muchachos tocan merengue Allá en el patio Pero y si hacemos Que los deportistas dominicanos No solo los béisbolistas Que lo firman en Estados Unidos Si hacemos que los dominicanos Los deportistas Traigan Que ese nombre Se siembre En todo el país Cuidado con dominicana Ese cuidado con dominicana Va a hacer Que Trinidad y Tobago Se conocen En Campo y Piste Se conocen en fútbol Y en esto Tú me estás entendiendo O sea Sí Serie del Caribe Los tigres del Licei Ay me cae el equipito Te gustó Cómo terminó La serie del Caribe A mí me encantó La serie del Caribe Cómo quedó Y cómo fue pintada O sea Fue pintada Porque yo que Yo que seguía Los tiburones de la Guaira En Venezuela Un equipo que no ganaba Hace mil años Llega la final Le ganan A los tiburones de la Guaira Los leones Llegan los leones Contra los tigres O sea Fíjate Los tigres del Licei Llega dominicana Que habíamos perdido Llega la serie del Caribe Arma un equipo Como con muchos De otros equipos No era solo Licei Eso es lo que me gusta Como siempre Como casi siempre Sí Algunas veces Algunas veces Los aguiluchos No quieren jugar Licei Los Licei de las Águilas Pero esta vez Esta vez Se armó Un buen trabuco Y que Quedáramos en final Con el país Anfitrión Con Venezuela En un preámbulo De lo que pasó En el Mundial Me encantó La serie del Caribe Y creo que No debe desaparecer Y ahora más Con el formato Me gustó Que entró Panamá Colombia Cuba Que no era tan cerrado Cuatro equipos Ya estaba aburrido Puerto Rico Que no tenía una liga tan Tú me entiendes México Que lo que juega Es la serie del Es la liga del Pacífico Que le toca jugar en invierno Entonces No es la liga de verano Que tiene más equipos La más fuerte Pero nada Me gustó Y no debe desaparecer Creo que deben hacerlo En Dominicana otra vez Entonces Sí Creo que Hace un tiempecito Las series del Caribe Había bajado E incluso hubo un problema Una discusión Entre La La confederación De peloteros La confederación De béisbol La MLB Y las Ligas del Caribe Porque querían Hacer la serie Del Caribe Aquí en Miami Puede ser Y es buen escenario Y lo cumplió Ahora con eso Pero Es buen escenario Pero a nivel turístico Cada país quisiera Tener esa moña Cada país quisiera Tener Y lamentablemente Ahora mismo Veracruz Hay varias ciudades En México Que tienen los estadios Que son Tienen la estructura En Dominicana Se puede hacer Quizá en la capital Y en Santo Domingo Ni en ningún otro lugar ¿Merece Japón Ser el campeón Del mundial? Merece Japón Ganar cada vez que vaya Porque tienen la disciplina Me dio vergüenza Pero los felicito Y les hice Les hice Un honor Y vimos el juego DJ Jose Joy Dorian Vimos el juego Y yo los felicité Aunque uno siempre Está aquí en Estados Unidos Y uno ama Este país Y todo Pero Japón Tiene la disciplina Lo que no tuvimos Nosotros Ni los boricuas O sea Tú entiendes Que Que Japón Esta es la tercera corona Tercera corona Tercera corona ¿En cuánto? Una a Estados Unidos Y una El equipo dominicano Dominicano Ya esos son los campeones Bueno Tenemos el privilegio De hacerlo igual que Japón O sea Invicto Sí Pero ya olvídense Que lo hicimos Ya no lo hicimos ahora Entonces No podemos decir No pero yo gané una ¿Entiendes tú Que le faltó algo Al equipo dominicano? Le faltaron los jugadores Le faltó José Ramírez Le faltaron Fran Belvaldez Le faltó Vladimir Guerrero Jr Vladimir Guerrero Jr O sea Si hay tres ponchándose Quizá Vladimir conectaba Los otros cogían No eran los cuatro Que iban a ponchar Si hay Si hay los power Los power hitters Vladimir batea La otra mano El dirigente El dirigente Del equipo dominicano ¿Entiendes tú De qué ve? Le doy una valoración De seis de diez No me No me Le faltó una chispita De cambiar Y quitar estelares Y vamos a lo que vinimos ¿Entiendes? Entonces En uno Los que no son estelares Batean Rompen Y al otro día Los sientan No porque la estelaridad No esto es un torneo corto Si exacto El que esté timing El que tenga el timing Cano venía de la serie El Caribe Viste lo que hizo Contra Honduras Y contra ¿Cómo se llama? Israel ¿No jugó? ¿No jugó ni un partido? Si jugó Cano jugó Ah no En los prejuegos Sí claro Entonces Oye Mataron El y Nelson Cruz En los juegos de preparación Dale un chance En la serie Exacto Por lo menos Un turno Porque la veteranía Y no creo que se iban a ponchar Tan feo Pero Nos faltaron los pitchers Abridores Para no Tener ese lapso De Bueno mira Sandy Que no estaba al día Sandy Alcántara Que tremendo pitcher Pero no estaba al día Sandy lo sacaba en el tercero Quizá hubiese venido Otro buen abridor O un relevo largo Y tener un abridor Para el otro día Yo creo que Johnny Cueto Tampoco estaba para esa liga No tampoco Tampoco estaba para esa liga Pero hay que respetarlo Y todo Y dijo que sí A mí me gustaron Todo lo que dijeron que sí Ahora yo Imagino toda esa gente Que nos está mirando Ahora mismo Tú tienes a Mariano Y no está hablando de música Que joder Están hablando de deportes No están hablando de música ¿Qué es esto? Y esta es la diferencia De hacer esta entrevista En el día de hoy Porque realmente Me siento un programa De deportes full hoy Nos encanta esto Y la gente Mucha gente No conocía No conocía esa faceta Bueno yo comencé La crónica deportiva En el 2009 En San Francisco de Macorís Yo no sé si mi amigo DJ Joseph Logró verme en Telenor Duré casi 10 años Estuve en fiebre deportiva Con Junior Matrillé Matrillé Una estrella Estuve con Juan Cabral Viajé a Panamá Fui relacionador público O sea yo soy deportista Desde que nací Al igual que rockero Entonces Vamos a rock ¿Está bueno para deporte ya? Está bueno ¿Está bueno para deporte? Ok atiendan Licei Boston Celtics Atiende Atiende Licei Boston Celtics Denver Broncos Y de pelota Mi equipo está malo Pero yo no me cambio Pero apoyo Esta vez me voy Con donde haya dominicanos San Diego y así Pero nunca Yankees ¿Nunca Yankees? No nunca Yankees Wow De los Tigres de Detroit ¿De Detroit? Yo fui de los Tigres de Detroit En los 80 Se dice que mi equipo Pero yo soy de baloncesto Yo soy de los Pistons de Detroit Ah Pistons Mucho mejor que los Tigres Y he disfrutado muchísimo Y yo no Pero yo apoyo siempre Donde hay dominicanos Ah el amigo aquí Es de De Fabio Rojas Del Duarte Del Duarte Ten cuidado Yo sé del Duarte Fabio Rojas Sí Fabio Rojas Y sus secuaces Mi equipo de la capital Saludo a Fabio Eran los Cosas de Arroyo Hondo Donde estaba Vinicio Muñoz Víctor Chacón Claro Y después Hace un par de semanas Yo estuve aquí A Manolo Prince Manolito Wow Estuvimos hablando Leyenda Él es rockero E incluso Sí Sí claro La próxima semana No El próximo mes Estaremos juntándonos Porque nos vamos por ahí A un concierto Por aquí En los alrededores Me encantaría compartir Con Manolito Yo estaba con La Pantera Con Vinicio Estaba allá Con Vinicio Muñoz Hace pocos días Conversando Hablando mucho Y que lo voy a invitar A algo que yo vengo Lo puedo decir aquí Lo voy a decir Desde estreno Sí dale dale Estaba con el maestro El profesor Teruel También que compartimos mucho Fernando Teruel En tenis y todo Y canté el himno En un torneo de baloncesto Y él estaba conmigo De la invitada especial Yo vengo con un proyecto Que se llama Ahí lo voy a decir Vamos Primicia dale No voy a decir el nombre Para que no lo roben Pero a Jennifer Y la abogada Ya lo debe tener legalizado Vengo con un proyecto Por CDN Deportes Y tiene que ver Con música y deportes Sí Y Vinicio va a estar invitado Y muchas cosas Una chula Bueno Manolo Prince Tendrá un programa De deportes Aquí Con nosotros En Bolsos Latinos Entonces mira Vamos definitivamente Salir de esta vaina Vamos Tú estás flojo Atercio Pelados Él no me ha tirado nada Atercio Pelados Tu experiencia Habíamos compartido Con atercio Hace muchos años atrás Cuando fue una dominicana Nos estábamos bebiendo Con ellos en coro Pero ahora fue tocando También allá Que es más chulo Y La experiencia fue Que hubo Hubo una explosión Al Jadack y atercio Uno atrás del otro Es algo increíble Y luego los músicos Con nosotros Todo un coro chulísimo Y estuvimos compartiendo Ya con Andrés Bueno Grabaste un video Para Bonches Latinos Bien corto Espérate que me estás llamando Porque querían otro 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 Me dijeron Esto para Bonches Latinos Saludos para El público pidió otra Otra Y subimos Entonces Fue una locura Lo de la Jadack ¿Cómo vas a Tercio Pelados? Como siempre O sea Como siempre No voy a decir Que ya tienen una edad O sea Tienen 40 años En el arte Pero Wow Que increíbles son Y todo lo que hace Andrés En Tarima Héctor Igual El sonido de la banda bestial Los muchachos jóvenes Que tienen tocando Le dan ese matiz Le dan Conversamos mucho Con los técnicos Con la banda Con los invitados Que ellos llevaron De músico Dj Se volvieron locos Con Al Jadack Y los nuevos Que no nos conocían Y después compartimos Con a Tercio Hablando de la LMC Hablando haciendo cuentos De antes Ah tú te acuerdas De fulano Chulísimo Es chévere Juntarse Estábamos con Tomás De Toque Profundo Que andábamos juntos Ahí Y compartir Con ese tipo de banda Es No tiene precio Porque ¿Cómo llegó esto? Porque Toque Profundo Había tocado con ellos Dos veces Sí Y esta vez Que el productor Que eligió a Al Jadack ¿Cómo llegó esto? Nada Llamaron a Al Jadack Y contrataron a Al Jadack El productor Porque dijo Que le gustaba La mezcla Ok Él quería Y él va a hacer Algo con nosotros En Panamá Con a Tercio Pelado Y Al Jadack También Ay que chulo Sí Entonces Él hace eventos internacionales Le gustó la mezcla Y dice Bueno vamos a repetirlo En un par de países Porque le gustó Lo que sucedió Porque tenemos Como el ritmo Caribeño Los dos grupos Sí exacto Rock y Caribe Rock y eso Entonces pegó Pegó Los planes Para el 2023 Regreso atrás Otra vez ¿Está grabando Al Jadack Sí claro Claro O sea ¿Cuántos años hace Que ustedes No se sentaban A hacer algo más Para el público Algo más serio Más tranquilo Hicimos algo En la pandemia Un tema Que se llama No estás solo Búsquenlo Que se vio más En Colombia En Perú Y Ecuador No sé por qué Pero por allá Los cosas llegan Los royalties Llegan de allá Sí claro Y Hicimos eso Con muchos artistas Internacionales Amigos De la escena Diego Cadavid De Carlos Vive Dos maestros Pepe Alba Del Perú Lenis Rodrigo Urbana De España Gio Williams Proyecto 1 Un grupo de amigos Se me van los nombres Pero un grupete De amigos Transas De Ecuador Sí Que no vas a encontrar Nunca Sí Douglas grabó Con nosotros Nosotros panas Y hicimos un tema Churísimo Para la pandemia A cada quien Desde su país Con una camarita Y un micrófono Una chulería Y luego de eso Nos sentamos Y grabamos Paramos lo que Estábamos haciendo En la pandemia Los otros temas Y todo Y ahora vamos a elegir Qué sigue Qué no sigue Qué descartamos Porque hay que acompañar A Ileso Con lo que está sucediendo Entonces Vamos a hacer también Un EP De una cosa Que iba a salir Hace 10 años Se llamaba Radio del Alma Nuestro tercer disco ¿Qué colaboraciones Tienes en este disco? En el disco nuevo Tenemos colaboraciones También hemos grabado Ya cosas Y como te dije Hay algo con Urbanos Y estamos Vamos a negociar Con Urbanos Y lo que tú dijiste Si hay que grabar Con Bullying Y Chimbala Lo metemos en el disco Verdad que sí Entonces Realmente Entonces Esto suena interesante Porque Al Hadaki Se mantiene Después de tantos años 25 años Tienes en la música 96 y 97 Son 26 años 26 años Tienes en la música Esto es chulo Disfrutarlo Y más En este 2023 Con cosas nuevas Y que Ya tuve la oportunidad De ver un video De Óyeme Que está chulísimo Esperamos que Bueno Aquí nos vamos a comprometer Ahora mismo A través de nuestra productora Karina Rivera De que Desde que salga Este tema Nosotros vamos a Tocarlo Aquí Todos los días Nuestra estación De radio Con más de 80 mil Personas Todos los días Ahí Con datos Con estadísticas Y en Todo tirado También Todo tirado Radio También Óyeme Nosotros Realmente De DJ Joseph Verdad que Joseph tiene Exacto Su emisora Ese tigre Óyeme Ese tigre Está en lo de él Él nos suelta Eso en banda Vamos a mandarlo Aquí Aquí Todos tus seguidores Sus seguidores Oye Van a disfrutar De ese video Vamos a grabar El video Cuando lleguemos Ahora A Dominicana Vamos a grabar El video Chulísimo No puedo decir Porque va a ser algo Que hasta presos Podemos caer Oye Oye Hasta presos Podemos caer Aquel Que se deje de estar Conchando un día Y que pase por aquí Para que hablemos De negocios Para Que él va a trabajar Ah pues se atreverá a él Eso no soy yo No soy yo Va a conchar ¿Cuándo son los premios? ¿Cuándo son? 25 de mayo 25 de mayo Apoyen los premios Señores Estos son los premios De su ciudad Esos son los premios De su ciudad Y cada vez que Ese esfuerzo Es programado En un mes Ustedes deben tomarlo En su agenda No solo porque Se lo estoy diciendo yo Sino porque Usted no se imagina El esfuerzo Que son unos premios De darle un Reconocimiento A los que están Haciendo música Todavía ¿Verdad? No, no Y del nivel Con el cual Se está trabajando Esto Porque aquí En la ciudad De Nueva York Hay 50 mil premios No premios Sino que Hay personas Que quieren reconocer A alguien Y le compro Una estatuilla De 8 dólares Lo dije Oh padre de la gloria Me voy Lo dije No, no, no No, no Pero realmente Por ahí hay unos premios Nosotros De la estatuilla de 8 Que no nos lo han dado Ni siquiera la estatuilla Pero seguimos En serio No relajes No, no, no No diga nombre Mira Este Ya ni en el medio Es grato el placer De compartir contigo En esta noche Y de verdad Que nos sentimos Sumamente contentos Hablamos de deporte No querimos No quisimos Perdón Hablar de De cómo iniciaste No, no De dónde sale el nombre Ni nada De esa vaina Porque ya todo el mundo Exacto El que quiere saber eso Pues que se vaya para Google Que lo vaya en altavista En altavista Exacto Porque realmente Quisimos hacer algo Y compartir algo más diferente Un poquito de vino Yahoo La creta Tú sabes eso Bueno Para yo jugar Para yo jugar El fantasy El fantasy Por Yahoo Entonces No altavista Yo mencioné que ni existe Hace rato Altavista Busquen 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 Todos Aquí en altavista Nuestro Hi-Fi Va a seguir Karina Usa Hi-Fi Karina Usa Hi-Fi En serio Y ya Debo Mírese Bueno Ya finalmente Mariano Queremos Darte las gracias Por compartir Con nosotros En el día De hoy Me bebí la copa No bulto No Era para eso Ya En En tu próxima gira A los Estados Unidos Que será pronto Ya vi Fechas otra vez Así que Voy a decir algo Ven con esta Karina Por favor Ven con esta Voy a decir algo Llamen con tiempo Pregúntale el número A DJ Joseph Para que hagan Sus reservaciones Póngalo aquí abajo Productora La mejor productora Del planeta Karina Rivera Para que usted Tenga la oportunidad De tener Una de las mejores Bandas De la República Dominicana Estamos hablando De un show Garantizado Estamos hablando De un grupo De una banda De un tipo Que sabe de música Con cuatro locos más Haciendo 20 temas 25 temas De alto calibre Ahí está Mírenlo ahí Mírenlo ahí 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 está Joseph Hernández 646 619 7177 Llamen ese loco Para que Él le aparte Su fecha Para el Hadaki Este mismo año Así que Si usted quiere Escuchar lo nuevo De el Hadaki Pues pague Pavelo Cómprese un pote Romo Aquí en la ciudad De Nueva York Vamos a estar tocando En toda la zona Triestatal Mariano Muchísimas gracias Loco Esto es una máquina Bueno gracias a mi gente Voy a dormir Con esta belleza De lente Que tú tienes aquí Esto es una máquina De verdad que sí Wow Es el Mercedes Ben De los lentes De la línea Tanron De la G2 Wow Bueno gracias público Gracias por apoyarnos Siempre Gracias por esos aplausos Que nos dan Todas las noches Que si no No nos contratan Entonces Gracias Síganos en otras redes Al Hadaki En todos los lados Y en Youtube Es Al Hadaki Oficial Así mismo Así ustedes Ahí están las canciones Todas Ustedes le dan también Cuando ponen en Youtube Música Salen las canciones Solas Sin video y todo Para que puedan ponerla En playlist Y en todas las plataformas Agréguenos a nosotros Y a todos los artistas Que hacemos pop y rock En Dominicana Agréguenlo a sus A sus playlists De cualquier plataforma iTunes Amazon Digo Tidal Diesel En todo Google Play Por favor ¿Por qué? Porque así la música Dominicana sigue Expandiéndose por el mundo Los queremos mucho Y sigan apoyando Estos proyectos Como este Que estoy aquí Compartiendo chulísimo Que de verdad El trato ha sido increíble Al Hadaki Los quiero mucho Muchísimas gracias Mariano Y de verdad Que nos sentimos Sumamente contentos De compartir con ustedes Gracias Y como cada jueves Nosotros estamos aquí Llevando una historia Súper especial Esta No se podía quedar detrás Gracias a todos Los que hicieron Realidad Que Mariano Estuviera Compartiendo con nosotros Un chamaquito De San Francisco De Macorís Y gracias A otros chamaquitos ¿Qué es lo que tú dices Karina? Que mirar esta cámara Ah que mirar esta cámara Gracias Y de verdad Que nos sentimos contentos Nos vemos el próximo jueves Así que Gracias a todos ustedes Nos vemos Los patrocinadores Yo lo digo doble La próxima semana Pero esto se jodió Bye bye Y esto lo vamos a publicar En Guachao News En Santo Domingo Así que ya saben Bye Chau Subtítulos Chau